...repetir y hacer ese show como él hace, y puedo llamarle ladrón de cuarta también, ladrón de cuarta, ladrón de cuarta, ladrón de cuarta y miserable, ladrón de cuarta, miserable, golpeador de mujeres, chantajista, chantajista, chantajista de empresarios, yaape, tú ya ven el Horacio Cártere, falta entrar en internet, no más ya se hagan, 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 no, campaña Horacio Cártere, ...tenbo, tenbo, 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 forro, tenbo, 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 de la cantista de primera hora, amigo, de la cantista de primera hora, ...tenbo, tenbo, ne tenbo, paraguayo Cuba, ayuta se le con apende, neñe haguazú, pero hoy ya pillo, le tenbo, gracias señor presidente. Tiene...